Una tan sola anotación de Santos Guzmán le permitió a Udaz regalarle a esta linda afición la llegada a la primera división de nuestro fútbol. Escuchemos las declaraciones de los protagonistas de la gran final de la Liga de Plata de nuestro fútbol. A pesar del buen torneo que pudimos haber hecho, pues todo se tira a la basura en un solo partido. Tratamos la manera de buscar el marcador, no lo encontramos nunca. O sea, ellos se encuentran en una pelota, pues anotan y al final los que veníamos suspendidos no éramos la luz al final del Tume. Pero tratamos la manera de ayudar, a trabajar para que esto saliera adelante, pero lastimosamente no se logró, así que nomás una decepción a la afición, una disculpa. Nos da infinitamente mucho, pero el fútbol es así. No sé qué es como en el último minuto nos venimos a desconcentrar y pasó eso. Lastimosamente agradecerle siempre a esta afición que nos acompaña a pesar de la derrota en nuestra casa. Vino a esta casa en Salvador. La verdad hemos venido de más a más, podría decir yo. Creo que tuvimos los rivales más fuertes en frente y creo que está demostrado esta victoria, creo que está demostrado este título, pues estamos en primera, gracias a Dios. No vamos a parar, creo que un par de días nada más y creo que vamos a continuar en esto. Queremos encarar de la mejor manera este torneo. Creo que todos, creo que daban a Inde, porque creo que era el que tiene la historia, pero nosotros sabíamos que íbamos a marcar nuestra propia historia y creo que ahora ya estamos en primera división y a partir de la otra semana ya pensar ya en la siguiente liga y creo que a prepararnos. La humildad del grupo, sabíamos de que había obreros, no había nadie que fuera estrella, todos éramos obreros y a la larga pues creo que esos obreros sacaron la casta. Los sentaremos este fin de semana con nuestro presidente, inclusive trataremos de meter piezas que nos ayuden, porque hay que trabajar fuerte en el primer torneo para no estar urgido en un segundo torneo. A partir de mañana las instalaciones del Estadio Vicentino posiblemente estén cerradas para tratar de que la grama crezca, le den mantenimiento y lo alisten en un estadio para primera división. Audaz de Apastepec que ya olvida la celebración de lo conseguido ante Independiente de San Vicente y ahora pone su mirada en la apertura 2017 de la Liga de Privilegio, en donde buscarán mantenerse en ella y luchar por el campeonato. Desde el Estadio Héroes y Mártires en la Universidad de El Salvador, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.